Mira Héctor, te vas a reír con esto que te voy a enseñar ahora. ¿Tú sabes quién es Don Héctor Pesquera? Sí, como no, es el director del Departamento de Seguridad de Puerto Rico. Exactamente. Tiene como siete agencias ahí y ninguna funcione. Es la cosa. Pues mira Héctor, es un reportero, creo que se llama Jesús Rodríguez. Estaba haciéndole preguntas, como preguntas capciosas. Yo creo que Jesús Rodríguez es el que trabaja para Noti1, lo hemos visto anteriormente. Entonces empezó a hacerle preguntas sobre la cuestión de las escoltas y todo. Señoras y señores, y miren, esto da ganas de reír. Un ejecutivo como Héctor Pesquera, pues se pone con estas cosas. Héctor, te vas a reír. Vamos a verlo. Y aprovechando la coyuntura, ¿cómo va el presupuesto de su escorta? ¿Cuánto han consumido? Muy bajito. Muy bajito. ¿Qué se llama bajito? Bueno, yo no sé, porque yo no lo cuantifico. Eso es ello. Pero yo sí que te digo que yo lo que quiero, lo uso. ¿Qué te parece eso? ¿Y ahora? Señoras y señores, un secretario de seguridad pública, también es jefe, él es el jefe máximo de la policía. Y trabajó con el FBI, tiene un historial tremendo. Ahora Héctor, por un lado te digo otra cosa. A mí me hubiese gustado verle la cara a Jesús Jodríguez. Porque él le dijo, mira, yo no la uso en los fines de semana, la escorta, y para aquí y para allá. Y... Y ahora... Vamos a verlo de nuevo. Vamos a verlo de nuevo. Vamos a verlo. Fíjense, está cómico, está cómico. Y aprovechando la coyuntura, ¿cómo va el presupuesto de su escorta? ¿Cuánto han consumido? Muy bajito. Muy bajito. ¿Qué se llama bajito? Bueno, yo no sé, porque yo no lo cuantifico, eso de ellos. Pero yo sí que te digo que yo lo cuantifico, las uso. ¿Qué te parece eso? Y ahora... Mira, pon el video, pero dale, dale para atrás. Está bien bueno, lo hizo bien bueno. Dale. Pesquera, la verdad que lo felicito, porque lo hizo bien bueno. Una cosa increíble, Héctor. Hay que verle la cara a la que está detrás de Pesquera. No, pero vio a la Wanda Vásquez como se rió a la señora de Justicia. No, no, no. Se murió de la risa ahí. Pero hay que ver la cara. Esto te va a gustar. Déjame verla ahí de nuevo. Déjame verla ahí. Miren la cara. Páralo ahí, páralo ahí. Hay una señora allá atrás de pelo negro. Sí, está vestida de negro. Exacto, está vestida de negro y el pelo así lacio. No confundan, no es la productora de allá, no. No, no, no. Ok, así que miren la cara de ella cuando Pesquera dice lo que dice. Vamos a ver. Eso es corta. ¿Cuánto ha consumido? Muy bajito. Muy bajito. ¿Qué se llama bajito? Bueno, yo no sé, porque yo no lo cuantifico. Eso es ello. Pero yo sí que te digo que yo lo que quiero, las uso. ¿Qué te parece eso? Y ahora. Miren la cara, miren la cara. Pero espérate. No, no, síguelo. Mira, mira. Ella hace así como quien dice, tú sabes. Señores, pone una cara de como quien dice. Qué vergüenza, qué vergüenza. Es que ella no sabe si reírse o hacer otra cosa. No, no, exacto. Claro, claro, claro. Pero estuvo. Le quedó bueno. Exactamente. Le quedó bueno porque sabe que aparentemente hay algo con el reportero. Exacto. Quizás, porque si no Pesquera no hubiera hecho. ¿Qué te parece ahora? Eso no, no, no. Lo que pasa es esto, lo que pasa es. Tipo Trump, eso es tipo Trump. Eso es tipo Trump. Sí. Lo que pasa es que a veces muchos periodistas en este país y en otros países también y hasta en Estados Unidos. Hacen preguntas bobas, capciosas y estúpidas. Claro, claro. Entonces, mire, periodista que me escucha, reportero que usted me escucha, el que sea, cuando usted haga una pregunta tiene que estar pendiente a qué es lo que le van a contestar. Claro. Entonces, en este caso, Jesús Rodríguez estaba esperando que este Pesquera, pues, le dijera, no, ¿por qué no? Entonces, como Pesquera, Héctor le cayó la boca, dijo, yo no la uso, esto y lo otro, ¿eh? ¿Qué te parece? Y en el que te parece, Jesús no supo qué, no tenía balas. Se quedó como Maceira. Exactamente. Así que, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, eso es bien gracioso. Héctor, pero hablando de Pesquera, hablando de Pesquera, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico. Mi gran, oye, Héctor, parece que allá en Guapa hay algo raro, hay algo raro, se le ha pegado las cosas a la gente, como que se traban, se olvidan de las cosas. ¿Qué, qué? Héctor, vuelve de nuevo mi amiguita Mónica Candelaria. ¿Qué es eso? Pero si ayer pasamos algo de ella, ¿no? Héctor, es que ella está hablando de estas mismas cuestiones, de todos los gastos que hay de toda la cuestión, pero parece que estaba pensando en otra cosa. Mira lo que hace. Adelante, Mónica. Vamos a pasar a la controversia por el gato, 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 o el gasto excesivo de escoltas de funcionarios públicos. Es gastos, es gastos, gastos. Vamos a pasar a la controversia por el gato, 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 o el gasto excesivo de escoltas de funcionarios públicos. ¡Ay, Dios! Esto de ella, en vez de decir gastos, pues entonces metió el gato. Entonces yo no sé en qué estaba pensando. Mónica, ¿en qué tú estabas pensando, muchacha? Es que para mí que la cosa no está buena y me dio la S. ¡Ay, Goyiche! Bueno, pón atención, pón atención, pón atención, pón atención.